¿Qué es el sarampión? ¿Qué es el sarampión? No obstante, ojalá y que todo mundo estuviera vacunado. La vacuna sigue jugando un papel importantísimo en la prevención de todo este tipo de enfermedades exantemáticas. Y que, bueno, pues el sarampión, como lo hemos estado escuchando las últimas semanas, pues en la Ciudad de México y en el Estado de México, que esperamos nosotros no lo tengamos por aquí. Pero la Secretaría de Salud está haciendo lo propio para evitar tener ese tipo de epidemia.